El otro día compré este libro porque me llamó la atención una cosa, no tanto por los anuncios, porque recolecta anuncios desde toda la década de los 70, sino por los precios. El Porsche Carrera de 1977 desde 28.000 dólares. Un Porsche Carrera te costaba unos 28.000 dólares. ¿Cuánto cuesta? No estoy muy puesto en temas de Porsche. ¿Cuánto cuesta un Porsche Carrera? Desde 149.000 euros. Y ayer publicaba una cosa en mi Instagram, una publicación donde mostraba cuál va a ser el impacto de los precios de las cosas que consumimos a diario en 2064. Y según mis cálculos, pues esto era lo que veíamos. Así que en este vídeo he decidido proponerme lo siguiente, gente. He decidido proponerme la idea de enseñaros cuánto han incrementado los precios desde hace 40 años, cuánto pueden incrementar para los próximos 40 años y por tanto que hagamos un Excel en conjunto diseñado con escenarios para ver cuánto van a costar las cosas en 2064. Y así os diré al final un plan para evitar esta erosión completa del dinero, para evitar que esto nos ocurra y poder protegernos desde ya. ¿Cuánto creéis que puede ser el impacto en una casa, en una acción, en un coche de alta gama? Así que vamos a verlo. Antes tenemos que entender qué es la inflación y por qué nos equivocamos siempre al medirla. Imaginad que tenemos una cosa que vale 100 dólares en el día de hoy y hay una inflación en el año del 10%. ¿Qué significa? Que eso que valía 100 dólares, si ha experimentado una subida de precio del 10%, pues ahora va a valer 110 dólares. Hasta aquí todo bien. Ha subido un 10%, todos lo sabemos. El año siguiente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, digamos que imaginad que la inflación es del 5%. Aquí van a venir los políticos y van a decir, la inflación ha bajado. Y ojo, no se están equivocando. La inflación ha bajado porque un 5 es más bajo que un 10. Estamos de acuerdo en que la inflación está bajando, el incremento de precios está bajando, la tasa de crecimiento. ¿Pero qué significa esto para los precios? Bueno, si nosotros sumamos un 5% a 110, el 5% de 100 es 5 y el 5% de 10 es 0,5, por tanto 115,5, ¿verdad? Pues 115,5 es donde estarán los precios. ¿Os parece esto una bajada? No, ¿verdad? Los precios han pasado del 110 a 115,5. Entonces han subido. Hay que tener mucho cuidado cuando medimos la inflación, ¿vale? Porque siempre las páginas web y las noticias y los datos mensuales que nos dan nos van a medir la inflación de los últimos 12 meses o mensual. Pero eso es la tasa de cambio. Es decir, la inflación en todo momento hace referencia al crecimiento de los precios. Pero si miramos la acumulada, es decir, cuánto hay de 100 a 115, pues es un 15,5%, ¿no? ¿Cómo se mediría esto? Harías 115,5 dividido entre 100, el valor inicial, menos 1, y multiplicado por 100 te da el porcentaje, un 15,5%. Así que como veis, los políticos nos van a vender siempre, sí, sí, la inflación está bajando. Realmente desde el año 0 al año 2, la inflación, los precios han subido un 15,5%, ¿vale? Lo que pasa que primero ha habido una subida del 10, luego una subida del 5, pero es acumulativa. Entonces nos van a decir siempre, no, la inflación está bajando. Que la inflación esté bajando significa que la tasa de crecimiento está creciendo a un ritmo menor, pero los precios siguen subiendo. Ahora bien, el INE, ¿cuánto nos dice que ha variado la inflación en los últimos 40 años? Bueno, pues si le damos desde enero, vamos a remontarnos a 1984 y vamos a calcular a este enero de 2024. Le damos a calcular, nos dice que los precios han subido un 286,6%. Nos han dicho que los precios crecían al 286%, aproximadamente. Obviamente aquí había pesetas, ¿vale? Pero bueno, más o menos, nos hacemos una idea si hubiésemos trasladado las pesetas a euros, ¿vale? Lo que podíamos comprar con 1.000 euros en 1984, para poder comprar exactamente lo mismo, ahora necesitaríamos 3.860 euros. Claro, me diréis, ostras, vale, pero esto sabemos en 40 años, ¿y cuál es la tasa anualizada que hemos obtenido? Bueno, pues esto se calcula de la siguiente forma, ¿no? Sabemos que de 1984 hasta 2024, los precios han crecido un 286%. Y aquí sabíamos que el valor actual, 1.000 euros, es igual a un valor futuro de 3.800 en 2024. Tenéis que saber que no es lo mismo 100 dólares hoy, ¿vale? Eso sería el valor actual, que 100 dólares en el futuro, ¿vale? Eso sería el valor futuro, ¿por qué? Porque si yo te digo, oye, ¿qué prefieres hoy? ¿100 dólares mañana? O sea, hoy, ¿o 100 dólares dentro de 3 años? Me van a decir, ostras, pero 100 dólares dentro de 3 años, hay un montón de cosas que van a pasar, ¿no? Hay una inflación, que es más o menos, hemos visto del 2% o 3% anual. Hay también riesgos, ¿vale? Porque me puedes impagar sobre ese dinero y que desaparezcas o te pase algo. Hay también el interés que me puede dar el mercado ahora mismo, ¿vale? Que sabemos que las cuentas remuneradas y demás están pagando un 3, casi 4%. Todo eso no me compensa que me pagues en 3 años estos 100. Si me vas a pagar en 3 años estos 100 dólares, me tendrás que dar un extra, ¿no? Por esa espera. Entonces, ahí es lo que me vas a dar, es la incógnita, ¿no? Entonces, para saber cuál es esa incógnita en finanzas, ¿vale? Y esto es lo más importante que tenéis que saber siempre de finanzas, porque esto os va a ayudar a poder descontar, valorar acciones, porque al final es lo mismo. Cuando valoramos una acción, tenemos que traer a valor presente, valor actual, todos esos flujos de caja futuros. Si lo pensáis, ¿cuánto van a ser estos 100 euros en 3 años para que a esa persona le rente esperar 3 años? Pues van a ser el valor actual multiplicado por la incógnita, 1 más la incógnita, elevado al número de años. Es decir, yo te voy a pagar esto cada año durante estos años para que me permitas darte este valor actual en el valor futuro. Y entonces ya tenemos la ecuación más importante de finanzas. Valor futuro es igual a valor actual por 1 más la tasa de descuento, el interés, lo que queráis, elevado al número de periodos, número de años que vamos a hacer el efecto compuesto. Y me diréis, oye Javier, ¿hay una forma de llegar a este interés anual que es el anualizado para sacarlo? Bueno, si nos vamos a la fórmula, hemos dicho que valor futuro es igual al valor actual del dinero por 1 más el interés, la inflación, la tasa de descuento, etc. Por eso la tasa de descuento luego lleva incorporado todo esto, ¿vale? Porque la tasa de descuento es la rentabilidad que yo exijo. Vale, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Elevado a la potencia n, que es el número de años. Entonces, si yo quiero despejar i, digamos que aquí solo quiero calcular el efecto de la inflación anualizado, pues yo quiero sacar y despejar i, ¿no? Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Pues valor futuro dividido por valor actual es igual a 1 más i elevado a n. Ahora paso la n para acá. Valor futuro dividido por valor actual elevado a 1 sobre n menos 1 es igual a i, ¿vale? Entonces, i es igual a esto. Valor futuro dividido por valor actual elevado a 1 sobre n menos 1. Entonces, si lo hacemos en el Excel, hemos dicho valor futuro dividido por valor presente elevado a 1 dividido entre n, que es el número de 40 años, todo menos 1. Como veis, le damos a porcentaje, lo ponemos aquí, porcentaje, 3,43%, que era un poco lo que habíamos calculado, ¿no? 3,44%, pues reemplazamos aquí el interés, pum, 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 y nos da exactamente lo mismo, ¿vale? Así que esta es la tasa que vamos a utilizar de media. Los precios anualmente de media han crecido un 3,43%. Entonces, en 2024, ahora vamos a poner los precios que tenemos ahora y vamos a ver diferentes escenarios de los precios que podemos tener en el futuro. Entonces, vamos a crear aquí los escenarios de inflación. Vamos a poner aquí optimista, neutral, y vamos a poner aquí pesimista. Y aquí inflación. Entonces, para el escenario optimista vamos a poner un 2,5%. Si sabemos que ha sido de crecimiento un 3,43%, pues bueno, digamos que va a ser un 2,5% anual, que es un poco lo que buscan los bancos centrales, ¿vale? Aunque yo creo que la inflación futura en los próximos 40 años va a ser mayor que la que hemos visto en los anteriores 40%. Pero bueno, digamos que hay muchas tesis, ¿no? Digamos que la tecnología, la desinflación, la inteligencia artificial, que es lo que dicen los expertos economistas, puede hacer que la inflación sea menor. Bueno, pero también tenemos tensiones geopolíticas, más guerras, más sanciones, y eso hace también que haya polos opuestos y eso la inflación sea mayor, ¿vale? Pero bueno, vamos a considerar desde optimista 2,5%, neutral, vamos a poner algo estilo 3%, y pesimista 3,5%. Bien, entonces, ahora tenemos 2024, y vamos a coger 2024, le vamos a sumar los 40 años. Entonces, digamos, por ejemplo, que una Coca-Cola, ¿vale? ¿Cuánto puede costar...? Bueno, esto vamos a poner comando 1, moneda, 2, vale, venga. ¿Cuánto va a costar una Coca-Cola? ¿3 euros? ¿3 euros puede costar una Coca-Cola en un bar? No sé, vosotros me decís. Todo esto, obviamente, es aproximado, obviamente no es lo mismo tomarte una Coca-Cola en el centro de Madrid, ya lo sé, que ya va a venir el típico toca-pelotas a los comentarios, Javier, pues yo me tomo una Coca-Cola por 1,50 en mi barrio, que ya lo sé, que no es por eso, pero que tenemos que sacar una media, entonces, yo qué sé, ¿qué cuesta en Madrid tomar una Coca-Cola en un bar? ¿3 euros? A lo mejor alguno será mucho, otro será poco, pero bueno, voy a poner 3 euros. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánto va a costar esa Coca-Cola en 2064 en función de los diferentes escenarios, tanto optimista, neutral, como pesimista. Entonces, vamos a hacer la fórmula, si os acordáis, es valor futuro, que es ese valor en 2064, es el valor presente, es decir, lo que vale la Coca-Cola hoy. Vamos a bloquear, aquí está esta columna, lo vamos a multiplicar por 1 más la inflación, vamos a bloquear la parte horizontal y esto lo vamos a elevar al número de años, que son 40 años y aquí vamos a bloquear tanto horizontal como vertical, porque siempre va a ser 40. Le damos y este sería el precio. Vamos a coger aquí, arrastramos, comando R y vamos a tener los diferentes precios con los escenarios. Como veis, una Coca-Cola en un escenario optimista en 2064 va a costar 8 euros, con una inflación del 3% cada año en 2064 costará casi 10 euros, y si la inflación es del 3,5, la Coca-Cola costará 11,88 euros. Claro, diréis, en una Coca-Cola no se ve mucho el efecto. Te vamos a pensar, por ejemplo, el alquiler, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede ser el alquiler medio en Madrid? 1.500, vamos a decir, ¿vale? Con suerte. ¿Cuál va a ser el escenario de cuál va a valer ese alquiler de 1.500 en este? Bueno, pues vamos a hacer así, ya lo veis, 4.000 euros en un escenario optimista, 4.800 en un escenario neutral, 5.900 en un escenario pesimista. Podríamos hacer más cosas, ¿eh? Hemos dicho, ¿cuánto valía el Porsche ahora? Ahora, hemos dicho 164.000, ¿no? De media. 164.000 de media, pues ni entra, ni entra, gente, ni entra. A ver, ¿cuánto sería un Porsche? Pues un Porsche va a costar 440.000 pavos. En un escenario optimista, en ese Porsche Carrera, que si lo hay desde los 164.000, no sé, no estoy muy especializado, pero era lo que ponía en Google. Y vamos a poner una casa. Pues yo qué sé, ¿te quieres comprar una casa, un piso de 400.000 euros? Vamos a ponerle 400.000 euros, un piso, bueno, un piso bueno. Vamos a ver, de nuevo, está complicada la vivienda en España, ¿eh? Ya sé que 400.000, pues vamos a ver lo que sería. Un piso de 400.000 se quedaría en un millón más o menos en un escenario optimista, ¿vale? De una inflación del 2,5 anual. 1.300.000 si es una inflación un poco más elevada. Y 1.500.000 si es una inflación pesimista, ¿no? ¿Por qué el precio de la vivienda sube? Obviamente, el precio de la vivienda no va a subir todos los años esto o más. Normalmente sube un poco más que la inflación, obviamente, porque te protege de esa inflación. Pero, obviamente, la vivienda va a haber años que suba un 10%, años que pueda bajar un 10% de media, etc., ¿no? Pero, simplemente por la inflación, como vemos, en unos años, pues las casas valdrán más, obviamente, ¿no? Necesitarás más dinero para poder pagar esa misma casa por la erosión, básicamente, del poder adquisitivo. Y esto se podría aplicar en absolutamente lo que queráis. ¿Qué te dejas en una cena con tu pareja? ¿50 euros? Poco me parece, ¿eh? 50 euros, pues, ¿cuántos serían? Pues esto, ya ves, 134 euros. 163 nos va a costar una cena de... Lo que te cuesta una cena de 50 euros, para que se entienda bien, en 2064 te va a costar 163 euros. Obviamente, cuanto más cantidad de dinero sea, pues más es el impacto, ¿no? Porque más es el impacto de los precios de forma anual. Entonces, gente, como hemos dicho, el valor futuro es igual al valor actual por 1 más tasa anual elevado a N, ¿no? Entonces, en esta tasa anual vamos a intentar siempre rentabilizar nuestro dinero. Es decir, nuestros ahorros que ya tenemos, lo tenemos que rentabilizar a una tasa de descuento mínima durante todos esos años para vencer a la inflación. En esta I, si la inflación hemos visto que puede ser desde un escenario del 2 al 3%, pues vamos a intentar buscar, como mínimo, inversiones que nos permitan rentabilizar más que esta cantidad, o por lo menos esta cantidad. Es decir, si tú no estás invirtiendo ya tus ahorros como mínimo al 2% anual, estás perdiendo dinero, porque las cosas están subiendo a ese ritmo de precios, o incluso superior. Entonces, necesitas encontrar una inversión que te rentabilice tus ahorros por encima del 3%. Por eso se dice que es tan importante invertir, ya sea en renta variable, que da de en media un 8%, 9%, ¿vale? Anual, obviamente depende de qué años, ¿vale? Cuando está tan cara, pues va a dar mucho menos, pero bueno, es lo que toca. Cuando está más cara, da alrededor del 5% anualizado, ¿vale? Pero ya si le quitas al 5%, le quitas un 2% de inflación, bueno, sigues haciendo un 3% real. Entonces, bueno, esa es la magia de invertir, gente, poder vencer a esto. Espero que con este vídeo os haya un poco aclarado las ideas y os voy a dejar una calculadora aquí. Vamos a decir, la Coca-Cola de 3 dólares, ¿cuánto va a costar en 2064? Aplicando una inflación del 2,5, pues habíamos dicho 8 dólares, ¿no? Pues ya lo tenéis aquí en la calculadora, no hace falta que lo hagáis en Excel como lo he hecho yo. Simplemente quería hacerlo en Excel para enseñaros cómo se hacen estas cosas y espero que empecéis a hacerlo ya. Si quieres que te ayude, abajo tienes un curso para arrancarte en la descripción. Espero que este vídeo te haya gustado y si es así, no olvides apoyarlo. ¡Que os vaya genial la semana! ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente!